no importa el error más grande que tú hayas cometido o que más grande es el amor de Dios amén que el amor de Dios el amor de Dios sobrepasa cualquier error que tú hayas cometido por eso envió Dios a su hijo lo envió para morir por ti por nuestras culpas por nuestras faltas por tu iniquidad muere Jesús y lo envía para que nadie se pierda dice la Biblia entonces Dios conoce Dios conoce todas nuestras miserias humanas Dios conoce cuántas veces hemos pecado cuántas veces le hemos fallado pero ahí sigue amándote y ya nada te puede separar del amor de Dios y si hoy tú te acercas a él mi querido hermano y le abres los brazos y le dices Señor te necesito en mi vida el Señor va a llegar a ti el Señor va a tocarte el Señor hoy te va a bendecir como la historia del hijo un pródigo se fue al mundo a gastar la herencia que su padre le había dado y cuando lo gastó gastó todo y lo perdió todo cuando se vio en lo último se recordó de cómo de cómo de bien estaba en la casa de su padre y decidió regresar a la casa de su padre pensando a ver si lo recibía y para la sorpresa de él ahí estaba el padre esperando por él a los brazos abiertos y le mandó a celebrar una fiesta que el hermano que siempre había estado ahí no estaba de acuerdo digo yo siempre te he sido fiel yo siempre he estado aquí contigo y a mí ni un ternero has sacrificado y a él esta gran fiesta has hecho por él el padre le dice tú siempre has estado conmigo pero este hijo estaba perdido estaba muerto y hoy vuelve a vivir hoy regresa y así es el Señor con toda persona que se vuelve a él con toda persona que se atreve a levantarse del lodo en cual está se atreve a levantarse y se atreve de nuevo a comenzar una vida en Cristo Jesús el Señor va a celebrar eso el Señor mi querido hermano te va a recibir y aunque el mundo no entienda eso como el hermano de él y aunque los que tengan nuestro alrededor mi querido hermano los que quieran siempre estar hablando de las cosas que errores que cometimos si el mundo no va a entender el amor de Dios y si nos ponemos a tratar de entender eso nunca lo vamos a entender no hay lógica en el amor de Dios pero ahí está el secreto de que nosotros busquemos el amor de Dios que nos acerquemos a él y siendo amigo de ese Dios ese Dios hará cosas grandes maravillosas en nuestras vidas hoy vamos a comenzar con eso y y las y y y y y y Gracias.